Muchas cosas positivas, creo que hemos hecho un gran primer tiempo, tuvimos muchas situaciones de goles, el equipo ha mejorado notablemente a lo que éramos el torneo pasado, así que la verdad que sacamos muchas cosas positivas en este segundo partido. ¿Este es el juego que están buscando por ahí moverse con la pelota? Sí, seguro, tener movilidad, siempre tratar de salir jugando, tener las líneas cortas, de atacar con gente, así que bueno, creo que estamos entendiendo el mensaje del técnico. Pudimos hacer todo lo que veníamos haciendo, por ahí en el segundo tiempo nos costó un poquito más, no podíamos agarrar la pelota y nosotros lo que mejor veníamos haciendo ahora era cuando teníamos la pelota, así que bueno, dentro de todo salió un buen partido. ¿Qué cosas por ahí hay que pulir justamente? Sí, por ahí la terminación de la jugada, hoy tuvimos en el primer tiempo 4 o 5 llegadas por afuera claras y nos faltó por ahí terminar un poquito mejor, lo mismo nos pasó el otro día con Olimpia y bueno, yo calculo que eso es una cosa que hay que pulir. Estamos encontrando ritmo, hoy como te dije, bueno, nos sentimos bien defensivamente, creo que estuvimos bastante sólidos y bueno, y adelante nos estamos soltando de a poco y estamos encontrando el equipo. Enfrentamos a un equipo de otra categoría, creo que lo hicimos bien, seguimos corrigiendo cosas, nosotros venimos de una parte demasiado dura, se ha trabajado bastante fuerte y bueno, sirve para seguir ganando minutos y como te decía recién, seguir corrigiendo nuestros errores. ¿Qué cosas positivas se saca del partido? Nada, que creo que tanto en el amistoso pasado como este, defensivamente estamos mucho más sólidos, más allá de las situaciones por mérito que también tuvo Crucero, estamos encontrando solidez y bueno, de a poquito también vamos entendiendo lo que quiere Sebastián, que es el tema de la presión y bueno, nos hemos preparado físicamente para tratar de hacer ese desgaste y bueno, son las cosas positivas que hemos tenido, pero como te decía recién, importante seguir sumando minutos ante un rival de otra categoría.